Estamos ubicados en la avenida Miguel Juárez, donde se están desarrollando tareas de remoción de escombros de lo que fue justamente una antigua casona que está ubicada aquí en esta avenida Miguel Juárez, en el paso hacia el barrio La Costanera. La queja de los vecinos concretamente es que con esta demolición se ha provocado serios daños al vecindario, concretamente a las paredes medianeras contiguas a este sector.